Con gusto cantar yo quiero lanzar un grito con emoción No la suelte porque se oiten los corridos y corridos hay en el escenario que se llama corrido Al cuerpo blanco dice así Al cuerpo blanco eres famoso en todo el mapa mundial Eres el mejor negocio, tienes el primer lugar Porque todo el que te prueba no te deja nunca más Otras vidas has cobrado, tienes bien en tu portal Todos se mueren al momento, poco a poco así se van Unos porque son adictos, otros por mal negociar No me importa no te dejo de vender y de probar Si es posible hasta el invierno, todos vamos a parar Yo tengo mucho dinero No me importa no te dejo de vender y negocios por igual No me importa no te dejo de vender y negocios por igual Porque todo el mundo me hace confiar Por eso es que no he llegado al cambio mío ni al perdón No me importa no te dejo de vender y negocios por igual No me importa no te dejo de vender y negocio por igual En los Estados Unidos casi siempre estoy allá Y adentro contra los gringos, es cierto pa' qué negar, porque sin ellas se mueren y yo les tengo piedad. Y adentro contra los osos, colegas, yo les voy a aconsejar, y no te anden con miedo, si no quieren fracasar, les tenemos tres macizos, o se les va a olvidar. Es cierto, la raza, allá para todo el cuerpo de meseros, hombre que nos atendieron, finalmente y dedicadamente, de verdad es bonito. Andrés, papá, ahora vamos con gusto, compreneciendo con los temas que están pidiendo, la gente que está pidiendo música que bonito. Poco a poco vamos, como les siento con los temas que nos hacen la petición, allá para todos, ¿cómo podemos decir, compadre? Los Lilos, para todos tus Lilos, todos sus amigos. De veras, qué bonito gente hermosa, estamos contentos de estar con ustedes Y traemos en la agrupación de la banda Fuego a un integrante que a lo mejor ustedes lo conocen Él vive por estos lugares, el municipio de Tejupilco Pero el muchacho no es originario de por acá, el muchacho, por si no lo saben Hay gente que no conoce al 100% a este señor Cejas, compadre Ese señor fue mujeriego, fue porque ya desgraciadamente el parque se le acabó, el rifle se le escompuso Pero ese, como decimos en Tierra Caliente, ese cabrón tuvo que ver algo con una hondureña Y hubo un resultado, hubo un resultado, el muchacho, ese Iván, es hijo legítimo del Cejas Y el Cejas lo reconoció, se lo llevó para allá para Tierra Caliente a Paso de Arena Su esposa de Cejas lo corrió con agua caliente a piedrazos, a balazos Él se vino a vivir acá en el municipio de Tejupilco Y dijo en Cejas, en Cejitas toca el teclado, el muchacho canta Pues vamos a echarle chingazos con el grupo, están contentos La única persona que no está contenta es la mujer de en Cejas Le dicen que si sigue trayendo a este cabrón en el escenario Le va a quemar las bocinas, el escenario, los camiones, con todo y músico Si no, no lo saca la chingada Pero él dice, mientras no lo descubre, aquí está El amor del hijo del Cejas, mi compita Iván Pineda Aquí se lo presentamos El corrido del chulo, se llama variante, dice Música Y el saludo Hay un microsoft de Tejupilco Hay un microsoft de Tejupilco Hay en Sonora, hay un rancho casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos y saguaripas se llaman, allá nació Chamaquito y ya nació Conagaya Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Fue descansito en suena y a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito y casi das en la playa Acá por todo mi sueño, por mi cuerpo va a cantar Y ese es el libro de Céjano Juárez ¡Ajá! 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 ¡Ahora, tribunón! ¡Ajá, tribunón! ¡Ajá, tribunón! ¡Ajá, tribunón! ¡Ajá, tribunón! ¡Ajá, tribunón! De Sudamérica nazca, yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa, a donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra, pero no como en mi mundo Fue descansito en la escuela y a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito y casi das en la playa Acá por todo mi sueño, como en mi cuerpo va a cantar No hay otra prueba más que esa, compadre La voz igualita, la cara igualita de Encejas Está medio loco, me compita, pero ahí está La gente no cree que este muchacho es hijo de Encejas Por eso Encejas En Dielones va a ir a la ganadera a registrarlo ya Con todo infierro, compadre ¿A cómo a tribunón y a toda la raza? Nada, nada, baile ¿Algo de zapateado, compita? Para la familia López Familia en abril, compadre Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, con gusto Aquí, compadre Para toda la familia de Cruz Polino se encargan de cargamento del diablo Para Ramón Hernández Mi compita Ramón Hernández Que nos va a traer una botella Y trayendo la botella Le tocamos su tema Que nos quiere, compadre En el segundo lugar Vale pues Este tema se llama El Moño El Moño Negro Vamos a bailar Si, si, si Ossi 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 En la que el román se terminó Te dejó mi cliente, mi amorita Me voy con los barbares en tu camino Al fin y al cabo ya no me necesitas Quiero hacer culpa a mí de una pasión De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Que soy el mundo ya Quiero abandonarlo todo No puedo hablar de ti que tienes Y mi vida es que en tu pecho se desgarrar Acérdate cada cosa como viene Un bol y un bol y un bol y un gran guitarra No puedo hablar de ti que tienes Pusieron las más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise En ella yo compuse mis tradiciones No vuelvas a decirme que te quieres Y digas que tu pecho se desgarrar Acérdate cada cosa como viene Y ponle un bol y un bol y un bol y un gran guitarra Ya eso es la música, la música y tal Gracias.